a ver, si el equipo llega a quedar eliminado el viernes bueno, sí, temporada de uno y todo, pero te veo boleando, echándote bloqueadora sí, pero las directivas yo creo que todavía están en otra, en otro mood o sea, están en otra están en un contexto político hasta que se acaben las elecciones y ya listo, ahí sí se pueden concentrar en junio las elecciones son el 29 y el torneo se acaba y todavía queda el mes completo para las elecciones o sea, yo no me imagino la familia en el mes de las elecciones y todavía arranca en noviembre no, pero comerse como así, ahí dijo algo Juan, si usted no lo entendió no, 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 yo no dije nada, tranquilo cálmate se emociona de una manera no, 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 me emociono ellos están en campaña ¿verdad? ellos están pensando en política tienen distintas aspiraciones en distintos puestos en consejos, en la asamblea digamos que ok, vamos a ponernos en modo junior y tal 30 de octubre primero de noviembre actualmente noviembre actualmente diciembre tiene que acabar el campeonato para ver a qué agarra por ahí y luego enero tienen tiempo no, por eso le digo lo que quiero decir es que o sea, se acaba el partido en Cali y Junior no gana ese compromiso Junior automáticamente está eliminado va a quedar un mes pero frío porque ni siquiera van a sonar nombres pero si la directiva ¿por qué lo dice con un mes para presentar no? ¿por qué lo dice? ¿usted cree que en octubre ya van a o sea, el equipo que ha disminado al viernes y van a presentar porque lo dice con tanta seguridad es que a mí lo que me llama o sea, usted me dice que ese mes va a ser suave en camello no, no, no dale, vamos a ver no, no, no no estoy hablando de eso quiero ver Sergio Vargas en la sede del Junior de Barranquilla hola Juan ¿me escuchas bien? no, camello habrá yo no estoy hablando de eso lo que digo es que contrataciones no vamos a ver no sabes como van a llegar jugadores en octubre donde estamos en plena mitad de temporada aún quizá los directivos varios pueden quedar libre hasta técnicos ojo y se la derecha pero si la liga se acaba el 5 de noviembre para Junior puede acabarse el viernes pero si se han eliminado otros equipos ya jugadores pero la liga se acaba el 5 que por eso le digo sí, pero los equipos eliminados Sergio los manes que también se vayan a vacaciones y quedan con el pase en su mano pero eso va a ser 5 de noviembre Sergio pero es que otra vez te repito olvídate de octubre y las elecciones que arranquen el 5 dale hermano arrancaron el 5 todavía tienes al 5 de diciembre al 5 de enero tienes un mes todavía para ser la misma pretemporada de bolillo es lo que creo no, sí, sí, sí no, en eso estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero lo que digo es que este mes o sea va a ser como complicado donde Junior sin aspiraciones sin muchas cosas claras las noticias van a ser de los que van a salir sí, sí por ahí sí por ahí sí pero pero igual terminan contratos pero igual al equipo le van a quedar cuatro partidos y se tiene que extender todo esto hasta el 5 de noviembre a los que se les vese el contrato seguramente los mandan de vacaciones para que no les salga ningún uñero eso tenlo por seguro pero Sergio a ti quién no te dice de que la directiva tenga la necesidad inmediata de contratar jugadores debido a que Junior quedó eliminado qué jugadores vas a contratar en octubre qué jugadores hay que quedar libre eso pero eso lo vas a consolidar en noviembre eso no lo consolidas ahora en octubre si tú puedes empezar una negociación bajo cuero y tal pero eso lo consolidas en noviembre ya cuando se acabó todos contra todos y hay dos equipos eliminados y ahí siguen pues ocho otros ocho incompetencias lo que digo es que este mes o sea hay que el Junior cuatro partidos que le quedan y listo las directivas están en modo política hasta el 30 hasta el 20 porque te tiras al vacío así tan seguro pero no va a haber nada en un mes no le están parando nada al equipo eso no lo sabes eso no lo saben si están falando con otra persona le pregunto no seguramente lo estarán haciendo pero pero a fondo todavía yo no creo le pregunto ¿fue a echar cuántos viajes ha tenido con el equipo? él dijo que iba a viajar con el equipo vamos a estar pendientes del equipo mire usted habla de tema político va a echar este tema político la última vez la última vez pero es en octubre pero es que yo estoy hablando del mes yo estoy hablando de octubre es como si con octubre estás perdiendo otra vez lo que hay es tiempo te estás enfrascando en acciones de personas que no saben si lo están pensando si no saben si están buscando un técnico que no saben si están buscando jugadores pero no yo no estaría tan seguro no Juan si lo están haciendo lo que yo no entiendo si Juan Sergio Sergio pero usted me dice que si el viernes el equipo queda eliminado completamente matemáticamente este mes vamos a tener un nuevo técnico confirmado yo no lo creo no yo sé que yo sé que en noviembre lo habrá Juan y yo sé que en noviembre vendrán las contrataciones y todo pero este mes es un mes muerto dice Ángel Martínez Sergio te va a morir soltero no agarra ninguna indirecta pero qué indirecta voy a coger hombre por favor Sergio es que él cree que la directiva va a hablar con alguien por debajo de pero dígamelo usted aclárame la indirecta ahorita le hablaran en otro idioma y todo es que yo sé pero lo van a confirmar pero van a confirmarlo ahora en octubre es que eso es lo que yo estoy diciendo o sea la gente que no espere que va a salir enseguida va a echar a hablar a la semana siguiente oye oye ven acá no te acuerdas te acuerdas cuando llegó Gamero ya sabíamos que iba a ser técnico el junior apenas estaba entrando en cuadrangulares no te acuerdas sí Juan no puede pasar ahora ajá estamos aportas estamos en junior Sergio estamos en junior por favor estamos en junior todo puede pasar aquí aquí se va uno aterriza otro las noticias las noticias se van a mover pero usted me dice a mí que ahora en octubre va a llegar un nuevo refuerzo usted cree que las brisas de diciembre no van a mover todo esto si las noticias estarán pero usted me dice que en Adelita va a estar la otra semana un jugador presentándose en el equipo estoy hablando que la otra semana eso es lo que yo le está diciendo que la otra semana eso es lo que yo usted cree que va a haber un técnico que dijimos no usted cree que en Adelita va a haber jugador no por eso se vienen cositas si se vienen cositas pero son cositas habladas son cositas que vamos a tener aquí si ojo con el nuevo técnico ojo el equipo está eliminado si viene técnico usted cree que el equipo no se va a confirmar nada este mes Sergio para Junior listo la otra semana va a hablar fachar dando la creación pero porque coge rabia porque coge rabia hombre siempre se siente tan como atacado la directiva no te tienes que sentir atacado no te molestes la directiva está en otra la directiva está en otra sientase feliz porque va a tener buena chamba todo ese tiempo perfecto genial maravilloso y él está dando a entender que no va a haber camello ese mes él está dando a entender eso Luis Ángel que este mes no va a haber camello claro faltarán dos partidos más de local faltarán los entrenamientos previo a un partido claro que va a haber camello pero el equipo que va a tocar ir al estadio también obvio por supuesto por supuesto pero el equipo que ha eliminado el viernes el viernes y las directivas hasta que se acabe el tema político ahí si le van a meter el dedo a Junior pero eso no lo sabes eso es parte de la temporada ya la máquina del humo viene llegando señor listo no para echar balas de entrenamiento usted ha escuchado a alguien a nombre que dice que no ni los hijos ni los hijos hablan con esa propiedad con que estás diciendo como pero si ustedes creen hombre don Sergio no sabes la directiva pero que las directivas se han pronunciado con algo cuando lo han hecho cuando lo han hecho cuando lo han hecho el día antes que llegara Chará entre enero pero si entre enero entre diciembre y enero de los últimos fue a Chará habló como 5 o 6 veces del equipo y la última vez que habló yo voy a viajar con el equipo yo voy a viajar con el equipo vamos a estar más cerca del equipo pero eso no tiene nada que ver exactamente que tiene que ver con esto ahora mismo con esto con esto que si el equipo queda eliminado vamos a tener que esperar hasta diciembre según usted si Belita hasta diciembre hablando del 30 de octubre cuando son las elecciones usted va a votar el día de las elecciones claro que sí cuando son que día 29 ah bueno perfecto entonces el 30 pero venga pero quien está hablando de votaciones acá pero cambiemos de tema entonces no 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 vamos a cambiar de tema por favor pero yo lo único 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 que estoy diciendo es que si la gente va a esperar no el nuevo técnico llega la otra semana el campeonato no se ha acabado ¿te ha dicho eso? no pero ¿qué le estoy dando a entender yo con esto? que las directivas están en otra están en política cuando se acaben las elecciones usted está en política estamos en otra quiere decir que la directiva tiene apartado al equipo yo soy periodista integral porque es que se habla como si una directiva si me tocara yo soy un periodista integral y si trabajara en un medio enfocado en la política yo estaría en política pero usted también puede opinar como colombiano ¿qué es? no porque es que a mí me parece que cada vez que uno opina en redes sociales me dicen es que tremenda opinión por parte del periodista hermano usted opina del junior que no es periodista tampoco ni es futbolista usted opina del país tampoco es político y aquí dice que en su profesión dice ingeniero de sistemas entonces eso es como si yo le dijera que usted no puede opinar del fútbol por ser ingeniero de sistemas así se ven así se ven parece como si todo lo que uno opine tiene que decir desde rasgo político y no es así es el pensamiento de uno pero estás desenfocado no no y yo lo que le entiendo a Sergio también es que él dice que si Juan no viaja con el equipo lo tiene apartado eso es un ejemplo a raíz de eso es el mal momento del equipo no no estás diciendo eso por lo que yo te entiendo es que estás comentando de que si Juan no viaja con el equipo oiga ese es el mal ya le cambiaron el nombre al máximo por favor hey hermano don Juan don Juan don Juan Juan o sea esa manera que es por favor dale otra vez don Juan don Juan con el don si quieres si no puede decir se lo pone el que quiera pero Juan termine la palabra señor por favor eso es lo que yo le entiendo a Sergio es que si tiene apartado al equipo a raíz de eso es el mal momento de Junior que si no la acompaña que si no va el viaje Álvaro González no te entiendo realmente mire esto lo digo también porque me acordé de un tweet de nuestro colega Manuel Ortega ah ese man a ver que Junior no esto lo dijo el 29 de septiembre eso fue encuesta pequeño sorteo aquí todos menos Sergio ustedes creen que lo que dijo Manolo va acorde a lo que está pensando Sergio verdad Junior va camino a su segunda eliminación consecutiva en liga en el 2024 año de su centenario no jugará torneo internacional y todo está como si nada sus dueños están metidos en campaña política y tal parece que les da lo mismo quien dirija y quien juegue eso va de la mano de lo que dijo Sergio oiga usted tiene un salvavidas se escapa con eso ajá pero estoy le socorre con un salvavidas para poder escapar sobre la inversación lo digo eso de lo que salen de los barcos de las emergencias lo digo avión por avión para aterrizar lo digo como argumento como base a todo Cruz Vargas que manera de aterrizar brava oiga están en un modo político las directivas están en un modo político no les importa el equipo si les importa pero ellos también tienen otros negocios y es completamente respetable Junior no es la prioridad conclusión conclusión de Sergio Vargas hoy le hablan a la familia Char del Junior y ninguno te va a parar bolas conclusión te pregunto 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 van a parar bolas el 30 de octubre hoy 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 30 de octubre seguro hoy 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 yo digo yo pues es una opinión no no es que yo investigué y consulté con un miembro de la familia no usted cree que John Char hoy que es empleado del Junior está también en esas pero es diferente Juan porque es un miembro que está ya con el equipo familia y miembros no vale y cuál es el trabajo de John Char digo digo no está bien está bien vamos a tener que tirar a la línea porque está muy seguro de la familia le desarmaron el salvavidas no 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 se lo desarmaron le desarmaron el salvavidas hay que tener un documento porque me acordé del colega pero John Char tiene la razón tiene completamente la razón Juan es diferente porque ya es una persona destinada para Junior está trabajando ahí pero sí pero y entonces acá ¿quién es el que da la voz? fue al Char el que siempre tiene que ser a veces comenta al Char para que sea una línea mía en la junta y en la oficina es un hombre de confianza pero eso no le impidió eso no le impidió aquel día ese entrenamiento a Don fue al Char decir voy a estar más cerca del equipo mire en la familia voy a viajar con Junior voy a en la familia todos los días así como todos los días los manes son más hinchas que todo el mundo Juan pero es que me extraña con el equipo ellos hablan de Junior de mañana desayunan Junior almuerzan Junior y desayunan Olímpica y almuerzan Olímpica y cenan Olímpica y ser finanza y política y todo porque es que también es un negocio usted claro usted tiene un negocio usted no va a hablar claro obviamente Sergio pero entonces ¿por qué dicen que ellos no le prestan atención a un grupo económico? no puede decir eso porque hoy están en política sencillo y no está mal es que yo tampoco estoy lapidando a la familia están en política es apenas entendible que quieran enfocarse en esto esto es el 29 de octubre y lo que estoy diciendo es que la gente no espere grandes cosas de aquí al 29 ya al 30 capaz y si boom de una es mi percepción por eso te digo todavía tienes el mes de noviembre todavía tienes el mes de diciembre y tienes parte de enero es que está bien mucho tiempo está bien está bien está hablando de octubre yo no estoy incluyendo noviembre porque en noviembre obvio va a ser un ajetreo tremendo en noviembre o sea serio conclusión que el hincha no se ilusione y que la directiva y los dueños no les importa Junior yo no he dicho eso si esa es tu interpretación si esa es tu interpretación Wadid si esa es tu interpretación la respeto pero no la comparto está bien está bien o sea es como que es tu percepción pero él se hace responsable de lo que él dice John Char y los Char no toman decisiones si no lo aprueba Don Fuad está claro pero eso no quiere decir que ellos puedan hacer el trabajo que Don Fuad le está mandando en el equipo búscate un jugador quien está libre quien está por ahí miren quien está del Barranquilla o sea ustedes creen que todavía no puede haber ni siquiera una gestión con los jugadores del Barranquilla es que claro que van a camellar pero está bien señor está bien usted es periodista político o porque esa es la original esa es la original que frase es esa en redes sociales no sabes del junior no sabes del junior ahora sabes de política otra y que esta es clásica también dice que dice que dice que ¿por qué no te dedicas a lo que verdaderamente sabes hacer? hay algunos que dicen habla de fútbol que es de lo que medio sabes medio sabes opinó el ingeniero de sistemas opinó el amigo que es carpintero pintor antes de acá tenía un enfoque un poco más político entonces la política a mí me gusta no metieron no metieron ningún refuerzo ahora yo no veo ninguno del país diciendo hay que hay elecciones hay elecciones hay elecciones digo pues que vaya todo bueno el picado todo bueno el picado para un clip Jonathan el clip tiene que decir los chars no le paran bolas al equipo en esta época Sergio Vargas foto así para que se vea como como porque su opinión señor si no perfecto y bueno respetable quienes consideran lo contrario pero yo me baso en lo que veo y no hay problema porque es que la política también es el negocio de ellos está en toda la libertad de enfocarse en otra cosa pero en estos este mes donde Junior queda eliminado el viernes va a ser no sé no sé ni qué ni qué expresión usar pero bueno si no es que Sergio no sepa de fútbol sino que es muy terco todos tenemos un grado de terquidad bastante bastante creo que arrancaste más terquito si cuando hoy cuando comenzaste estaba más terco ah ok claro cuando llegó ya fui fui cediendo un poco no estaba terquito estaba terquito estaba terquito está bien está bien también pone el pensamiento sí sí por la mitad señor pero hable sin miedo acuérdese de la primera acuérdese de la segunda vamos a una pausa cuando regresemos seguimos aquí en Habla Deportes Radio qué buen picado salen ya dos clips y por supuesto muchas noticias le mandaron béisbol o algo no señor ya volvemos